Tras varias semanas de incertidumbre, completamente el presidente de la República, Jimmy Morales, no aceptó la renuncia de los ministros de Gobernación, Finanzas y Trabajo. El presidente puede o no aceptar renuncias. El presidente tiene la autoridad y no les acepta la renuncia. Con esas palabras, el presidente Jimmy Morales dio a conocer este lunes que no aceptó la dimisión al cargo de los ministros Francisco Rivas, ahora Leticia Teleguario y Julio Héctor Estrada. Ya que tras varias reuniones acordaron la continuidad al frente de los ministerios con el fin de trabajar por el pueblo guatemalteco. Quiero seguir trabajando por el bien y la seguridad de los guatemaltecos y de las guatemaltecas que se esfuerzan día a día por tener un mejor país. Asimismo, los ministros de Trabajo y Finanzas confirmaron su continuidad. Vamos a seguir trabajando con transparencia, con honestidad, con probidad en pro de las personas que les necesitan de nosotros en este momento. Los cambios, estamos comprometidos que los cambios se generan estando dentro de la administración pública. Se plantea continuar con una agenda, en el caso particular de Finanzas, de consolidar la posición anticalificadora de riesgos, banca multilateral, y continuar con el trabajo y profundizar el tema de las reformas a la SAT. El presidente Jimmy Morales indicó que la decisión de no aceptar las renuncias es porque cree en la madurez y capacidad de su gabinete de ministros para trabajar por el país.